¡Gracias! 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 ¿A quién? ¿Quién borrarán las caricias que te hice alguna vez? ¿Quién me curará los besos que dejaste en mi piel? ¿Quién? ¿Quién me salvará la vida? ¿Quién tu tiempo te tragué? ¿Quién será la que me diga? ¿Quién ya no me quieres hacer? Yo solo me quedé Y con eso vive en Dios Que será la que perdiga Yo solo me quedé Yo solo me quedé